Música Yo soy muy católica, ellos mismos me dan la fuerza, me dan la fortaleza, me dan el poder o la gracia de poderlos pintar. Música Y empecé pintando cositas como para mí, para decorar mi casita. Empecé y las amistades me iban diciendo, ve, ¿por qué no traes esto para que lo pintes? Ve, tráeme un angelito. Y yo no sabía nada. Música Entonces empecé a traer, a traer, y como yo no sabía pintarlas, todo el mundo me regalaba estampitas, calendarios bíblicos, y entonces así empecé. Música Música Las tengo que lijar, porque vienen totalmente en blanco, digamos así. Vienen en blanco, se lijan, se sacuden, tengo una brochita especial para sacudirlas, las lijas tienen que ser un número muy bajito para que no se me vayan a rasgar. Se les da una base después de lijada, se les da una base amarilla. Ya después se empiezan a maquillar, que son los labios, que son los ojos, los dorados. Cada pieza tiene miradas diferentes. Yo digo que los ojos son el reflejo del ánimo. Y vos cuando ves unos ojos, en ellos ves reflejado muchas cosas, como son alegría, como son tristeza, amargura, dolor. Música Le das una base blanca. Una base blanca, se llena todo el ojito. Seguimos con el tono café, que con él le hacemos las cejas. Música Eso también va en la expresión del ojo, las cejas. Música Bueno, entonces ya vamos. Con el iris del ojo. Entonces le damos un tono café también. Música Son como mágicos. O sea, depende de la pintura que le eches, de las ganas, del brillo que tú le eches, para que se vean muy vivos, para que no se vean de mentiritas. Me encantan los ojos que me siguen. Me encantan los ojos de la Virgen del Carmen, porque son unos ojos muy vivos, que vos le das la vida, que vos querás. Me encantan los ojos de los muñecos que pinto. De color de ojos, me encantan el color de ojo verdes. Verdes. Aunque la mayoría de que me gusta el verde, y la mayoría de mis santos van de ojos azules. Música Ahí ya va el azul. Ya se nos secó el negro. Música Hay muchos estilitos de pintarles el iris. Por ejemplo, yo los pinto. Por ejemplo, al niño Jesús, se le hace un puntico todo el centro. Música Entonces, ya se va viendo como el efecto. Este ya está más o menos terminado. Entonces, lo podemos... Es el don, el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Yo poder tener la oportunidad de ver a mi hija, que es la luz de mis ojos, que son el reflejo de mi alma, la alegría. Es el más grande tesoro que podemos tener. Música